Bueno, volví, gracias a Dios. Estaba complicadito la conexión acá, pero gracias a Dios ya vamos a empezar. Como siempre les digo, al comienzo van a ver un poco alrededor. Ahí les muestro, como pueden ver, ven a las personas pasando semáforo. Bueno, gracias a Dios. Vamos a hacer la oración. Padre, guía, nos ayúdanos. Señor, pon tus palabras en mi boca. Dame fuerza, sabiduría. Tú sabes que quiero compartir, quiero predicar. Gracias, Señor. En Jesús, perdónanos, ayúdanos siempre. Nos pedimos con fe, con fe. Amén y amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, amigos. Tenemos micrófono, tenemos batería, tenemos parlante, tenemos la palabra de Dios. Tenemos disposición y que ya Dios sea hablando. Oren mucho, oren mucho. Para que muchas personas puedan escuchar hoy la palabra. Gracias. 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 Action. Gracias. 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 Hola Hola, sí, muy buenas tardes Muy buenas tardes, gracias a Dios Gracias a Dios, aquí estamos Qué bendición, una tarde de viernes Qué bendición es venir por aquí a compartir la palabra de Dios Qué privilegio el poder hablar Hablar de algo que es de bendición, que es la palabra de Dios Hablar de Jesús es lo mejor que podemos hacer en este tiempo Hablar de Jesús, ya que nos hemos olvidado de Él y de su palabra Vivimos una vida corriendo, ¿no? Corremos y corremos detrás del pecado Qué triste nuestra realidad, que como seres humanos Nos hemos olvidado de Dios Qué tristeza Nos olvidamos del que nos da la vida Nos hemos olvidado del que nos da el alimento Porque si estamos hoy aquí, es gracias a Dios Si estamos hoy con vida, es gracias a Dios Pero qué tristeza, qué tristeza Que hoy en día somos desagradecidos Hoy en día no nos acordamos de mirar al cielo y decir gracias Señor Gracias por todo lo que nos da Sabemos Sabemos, sabemos que la palabra de Dios se cumple Sabemos que Jesús mismo lo dijo, que en el último tiempo por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se iba a enfriar Jesús mismo lo dijo, que en el último tiempo la gente iba a correr de aquí para allá Pero detrás del pecado, detrás del enemigo Quién verdaderamente se está preparando para el pronto regreso de Jesús Quién verdaderamente está buscando de Jesús Quién verdaderamente está orando, leyendo la palabra Solo nos acordamos de Dios Solo buscamos de Jesús Cuando tenemos problemas Cuando tenemos enfermedad Cuando verdaderamente estamos enfermos Ahí sí queremos buscar de Dios Pero cuando todo está bien Cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud Nos olvidamos que hay un Dios Nos olvidamos que hay un Dios Nos hemos olvidado de Dios Y lo que estamos necesitando en este tiempo es volver Volver a la palabra, enseñar Hablarles a nuestros jóvenes de Dios Instruir a la gente en la verdad Pero qué triste Qué triste que nos hemos olvidado de Dios Qué triste que instruimos a los jóvenes en las cosas del pecado ¿Por qué somos así? Yo me sigo preguntando ¿Por qué vivimos una vida como si Dios Como si Dios no existiera? ¿Por qué? Porque solo cuando hay dolor y sufrimiento Ahí sí queremos mirar al cielo y decir Señor, perdón Cuando hoy Hoy, sí, hoy que tienes todo Hoy Hoy tú puedes buscar de Dios Por eso el Salmo 91 Salmo 91 nos dice El que habita El que habita en el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente El que habita en Dios El que busca a Dios Dios le bendiga El que busca al Señor El que busca es Jesús Morará bajo la sombra de Él Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré En quien más vamos a confiar Si no solo en Dios En quien más vamos a creer Si no solo en Dios Pero más fácilmente creemos al pecado Más fácilmente confiamos en Satanás Más fácilmente le creemos al enemigo Y por eso el enemigo nos está matando Porque recordemos que Jesús dijo Yo le nido a dar vida Pero Satanás solo viene a matar Satanás solo viene a destruir Satanás solo viene a separar los hogares Satanás solo quiere matar la juventud Y lo está logrando Cuántos hogares del trozado Cuántos jóvenes Perdiendo su juventud Detrás del pecado Detrás del vicio Y nosotros Que estamos haciendo Diré yo a Jehová Esperanza mía Mi Dios en quien confiaré Mi Dios en quien confiaré Sigue diciendo la palabra de Dios Salmo 91 versículo 4 Él te librará Él te protegerá del lazo del cazador Él te cubrirá Él te bendecirá Y debajo de tu sala estaremos seguros Dios Jesús verdaderamente desea lo mejor para nosotros Él quiere protegernos Él quiere limpiarnos de todo pecado Verdaderamente Dios Quiere que nosotros podamos ser personas diferentes Que podamos cada día consagrarnos más y más a él Que dejemos de perder tiempo Tiempo detrás del pecado Tiempo detrás de las cosas pasajeras ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si el hombre ganara el mundo y sus deseos? Pero si perdiere su alma ¿De qué nos va a servir a nosotros Tener todo en este mundo Pero no tener a Dios ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Cuando Dios necesita Que en este tiempo Donde la maldad Cada día es mucha Donde la gente se ha olvidado de Él Donde ya la gente no quiere leer su palabra Donde ya los jóvenes Como dice la palabra de Dios Acuérdate joven En tu juventud En los días de tu Creador Donde ya los jóvenes No se quieren acordar de Dios Esa es la realidad Nosotros como jóvenes No nos acordamos de nuestro Creador Y que adivinemos ya de nosotros los adultos Ya no queremos enseñarles a nuestros hijos No queremos hablarles No queremos compartirles la palabra El enemigo cada día se apodera El enemigo cada día está logrando el objetivo De llevarnos a la perdición Acuérdate de tu Creador Busca de Dios mientras tiene vida No esperes No esperes A no tener nada No esperes A estar enfermo en un hospital A depender de unos tubos ¿Eso qué es? Amén Claro, frío Ah, no tiene leche Sí Yo no tomo leche ¿Qué? Porque yo soy vegetariano Pero tranquilo, gracias Yo aquí tengo mi agua No, Tomás No Me perdona, sí Me perdona Con mucho gusto No estás perdonado Seguimos avanzando Seguimos compartiendo la palabra de Dios Porque Jesús mismo lo dijo Jesucristo en Mateo 28 dijo Por lo tanto, ir y predicar el Evangelio Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones Por lo tanto, ir y hablarles Que guarden mi palabra Que obedezcan Y que hagan caso a lo que yo he hablado Solamente aquí en la Biblia encontramos la verdad Y el enemigo sabe Que solo en la Biblia encontramos la verdad Y por eso No queremos leer la palabra Y por eso el enemigo nos entretiene en otras cosas Por eso Satanás es experto en entretenernos en otras cosas Para que nosotros no busquemos de Dios Para que nosotros no oremos Para que nosotros digamos No, las cosas de Dios No son para mí Para que nosotros sigamos Cada día perdiendo nuestra vida Nuestra vida detrás de qué? De nada De nada porque al final de nuestra vida Al final de nuestros años Nos damos cuenta Que el camino de Dios Era el mejor Al final de nuestra vida Nos damos cuenta Que perdimos muchos años Que perdimos muchos años Y que terminamos En los caminos de Dios Cuando eso es lo que Dios siempre ha querido Desde un principio La palabra mismo lo dice Instruye al niño en su camino Instruye al niño en su camino Instruye al niño en la verdad Y cuando fuere viejo No se apartará La palabra es muy clara y dice Acuérdate joven en los días de tu creador Acuérdate joven en los días de tu creador Antes de que lleguen los días malos Antes de que lleguen los días de tu vejez Y tu diga No tengo en ello el contentamiento No soy feliz ¿Por qué somos así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos está llamando Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hasta siete veces Y no le hacemos caso Pero tenemos que esperar Que pase un accidente Tenemos que esperar A no tener nada Absolutamente nada Tenemos que esperar A que nuestro matrimonio se acabe Tenemos que esperar A que nuestros hijos se mueran Tenemos que esperar A que todo, todo en la vida Se destruya Para ahí sí venir a Dios Cuando Dios nos está llamando Dios nos está llamando hoy Y tenemos que no tener nada Para venir a Jesús Tenemos que verdaderamente sufrir Para poder aceptar a Dios Tenemos que verdaderamente Dejar que Satanás destruya todo Y ahí sí venir a Dios Estamos llorando Diciendo Dios Te necesito Dios, ayúdame ¿Por qué somos así como seres humanos? ¿Por qué nos hemos olvidado de Dios? ¿Por qué nos hemos apartado de la verdad? ¿Por qué? Y pensamos Y pensamos Y pensamos Y pensamos Y pensamos que podemos vivir sin Jesús Y pensamos que podemos lograr todo sin Jesús Cuando Juan dice Que nosotros no podemos hacer nada Que nosotros no podemos hacer nada Absolutamente nada Separados de Jesús Pero nosotros tratamos Nosotros tratamos Nosotros tratamos De hacer todo sin Jesús Tratamos De hacer todo sin Jesús Cuando Jesús dice Que nada podemos hacer Separado de Él Cuando Jesús dice Que Él es el pámpano Que Él es la vid Y que solamente En Jesús Vamos a poder dar frutos Y que solamente con Dios Vamos a poder Salir adelante Tú sin Dios No vas a lograr nada Tú sin Dios Solo vas a tener problemas Tú sin Dios Vas a estar vacío Poder tener dinero Poder tener cosas Pero nos hemos olvidado de la palabra Y por eso el mundo Cada día está como está Por eso la maldad Se multiplica Y por eso Cada día el mundo Va de patrán Y por eso Solamente nos acordamos De Dios Solamente nos acordamos De Dios Cuando quizás Hay un terremoto Cuando quizás Vemos que Los volcanes Elusionan Ahí sí el miedo Nos hace clamar a Dios Ahí sí cuando las cosas Se ponen peor Nos acordamos De Dios Que Dios Tenga misericordia De nosotros Que Dios Tenga misericordia De esta generación Que se aleja Y se aleja Y se aleja De Dios Que Dios Verdaderamente Nos ayude Y que Dios Verdaderamente Nos dé la oportunidad Que nos dé la oportunidad Amén Y que Dios Verdaderamente Nos dé la oportunidad De buscarlo Hoy Hoy Porque quizás Mañana Puede ser tarde Quizás mañana Ya no tengamos vida Quizás mañana No tengamos oportunidad No somos eternos Recuerda Somos humanos Recuerda Somos pecadores Y la muerte Llegará Cuando menos Lo pensemos La pregunta Es Si morimos Hoy Vamos a morir En Jesús Si hoy Dios Viene A reclamar Nuestra vida Vamos a morir En Jesús O vamos a morir Sin Jesús Que Dios Nos ayude Que Dios Sea Bendiciéndonos Que Dios Sea Protegiéndonos Y que Dios Y que Dios Te bendiga A ti Y a tu familia Y que Dios Te ayude En todo Recuerda Recuerda Que lo que más Necesitamos Es volver A la palabra Volver A Dios Eso es lo que Estamos necesitando En nuestro tiempo Necesitamos De Jesús Necesitamos Más Más Oración Necesitamos Predicar Su Evangelio Ir Por las Calles Ir Por los Parques Y Proclamar El pronto Regreso De Jesús Porque Aunque tú No lo creas Vivimos Tiempos Finales Así como En los Días De Noé Noé Duró 120 años Construyendo El arca Predicando Y la gente Se reía En ese Entonces La gente Decía Que Noé Estaba Loco Pero Que pasó Vino El diluvio Después De 120 Años Así mismo Pasa En nuestro Tiempo Predicamos Que Cristo Viene Predicamos Que está Cerca Y la gente Se ríe La gente Dice Eso es Mentira Pero Tranquilo Cristo Vendrá Por segunda Vez Y Muchos Que se Reían Muchos Que pensaron Que es Una Mentira Ay Si Van a Decir Era Verdad Era Verdad Era Verdad Cristo Viene Cristo Viene Aunque tú No lo Creas Yo lo Creo Porque la Palabra Me lo Hice Cristo Está A la Puerta Porque Mira Por haberse Multiplicado La Maldad El amor De Muchos Se Iba Enfriar Y Esa 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 única solución es Jesús, la única solución es volver, volver a Dios, esa es la única solución, buscar de Jesús, orar, estudiar su palabra, enseñar, instruir a los jóvenes, a los niños, en la verdad, yo ya voy finalizando, yo ya voy finalizando diciendo, que solo el que habita en el abrigo del Altísimo, solo el que habita en Dios, morará bajo la sombra de Él, y Él bendecirá y prosperará todo lo que un verdadero Hijo de Dios haga, y yo quiero finalizar con una oración, yo quiero finalizar con una oración, como lo dice la palabra de Dios, que todo lo que pidamos en oración, lo vamos a recibir, todo lo que pidamos en oración, en fe, lo vamos a recibir, sé que hay gente que ya no sabe qué hacer, yo te digo, ora a Dios, ora con fe, Él te escucha, Él te ve, hay gente que ya dice, no aguanto, tengo problema, tengo tristeza, pues confía en Dios, ora a Dios, que Él es el único, a veces el dinero no puede ni resolver, pero solo Dios, solo Dios puede resolver ese problema al cual tú no encuentras solución, vamos a orar. Padre de la gloria, Señor el impotente, gracias Señor por la oportunidad de compartir en esta tarde de tu palabra, te pido Señor por cada persona que oye esta oración con fe, sabemos Dios que vivimos tiempos finales, y nos hemos apartado de ti, nos hemos olvidado de ti, nos hemos alejado de ti, pero te pido Señor, Señor perdón por nuestros pecados, te pido porque nos hemos olvidado de leer la Biblia, de orar, y de confiar en ti, Señor, oro por cada persona que escucha esta oración, oro por todos aquellos que sufren, todos aquellos que lloran, todos aquellos que no encuentran solución, te los coloco en tus manos, Jesús, porque tú tienes el poder de hacer milagros, de sanar, tú tienes el poder, y aquí estoy Señor, en medio de estas calles, orando, puede parecer de loco Señor, pero tú me has mandado a predicar, a orar, y oro Señor, te lo suplico Dios, escucha esta oración, bendice al que la oye, y provee todo lo que necesite, porque solo en ti Señor, somos victoriosos, solo en ti, podemos lograr todo. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por escucharnos, por amarnos, y por perdonarnos, te alabamos Señor, en Jesús, amén, amén. Que mi Dios me los bendiga, que mi Dios me los ayude, recuerda siempre, joven, recuerda siempre, joven, en Jesús, somos victoriosos, sin Jesús, no somos nada, sin Jesús, solo está Satanás, destruyendo, y llevándonos a la perdición. Que mi Dios me los bendiga, yo continuaré, continuaré, por las calles de Cartago, predicando, llevando esta palabra, porque esa es mi misión, proclamar la verdad. Que mi Dios me los bendiga, hermano, amén, 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 amén. Yo soy de la iglesia, pero se cuesta la unidad de Colombia, ¿usted? Alventista. Es alventista, bueno, pero predica que Cristo es Jesús, porque Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Amén, amén, amén. Sí, ah, gloria a Dios.